Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, tu casa, mi casa llamada Moni Cosmetics. Me alegra muchísimo que estés aquí, que hayamos coincidido. Gracias por haberle picado a la miniatura. Y como te diste cuenta por el título, hoy estamos haciendo una reseña de dos fragancias que me manda la Casa Dossier, que es una propuesta perfumista que está haciendo precisamente esta marca, con fragancias que sean competitivas, que sean más económicas que las fragancias originales. Y pues bueno, ellos me contactan vía mi correo electrónico, que por cierto, si quieres una colaboración, lo vas a encontrar aquí abajito. Me comentan que les gusta mucho la línea de mi programa o de mi canal y que les gustaría hacer esta colaboración entre ambas partes para que yo pueda conocer los productos y obviamente dar mi punto de vista a ustedes, que son los que me están viendo. Esta línea de Dossier, yo elegí dos fragancias un poquito más cercanas a lo que es mi personalidad, pero hay muchísimas más propuestas. Yo te voy a estar comentando cuáles son las variables de estos perfumes. Ellos mismos lo ponen en su página y viene pues como una explicación del por qué ellos se forman como empresa, qué es la propuesta que están haciendo, etcétera, etcétera. Y te iré describiendo un poquito también sobre la duración, el aroma, los ingredientes, las notas de entrada, las notas de salida, un poquitito como para que entendamos por qué esta casa está haciendo una propuesta bastante interesante. Dossier con esta botella minimalista que a mí en lo particular yo te puedo decir me gusta mucho por práctica, me gusta mucho porque es una tendencia que te dice que vamos hacia cuestiones menos complicadas y menos complejas. Ya te estaré describiendo ciertas particularidades del producto. Si tú no estás suscrito ya sabes que todos los creadores de contenido te pedimos que te sumes a la familia y le piques ahí a ese botoncito que dice suscribir o subscribe. No se te olvide de dejar la campanita activa para que te llegue la notificación de que ¡Mónica Cosmetics subió un nuevo video! Y entonces tú vengas, te eches el clavado o si en dado caso no te llega la notificación, date una vuelta. Estoy procurando que por lo menos tengamos un video nuevo cada semana. Y déjame por favor tus likes para que se posicione el video, pero sobre todo coméntame, para mí es lo más enriquecedor saber quién me está viendo y qué les parece la propuesta que estoy haciendo. Para no darte tanto bla bla te voy a dar el intro y cómo me lo coloco y posteriormente los pensamientos acerca de la marca, lo que dice, los perfumes, el comparativo y mis pensamientos finales. Gracias nuevamente por estar aquí y te digo, estás en Mónicos Merix. Te comparto un poquito la experiencia del unboxing. Me llegó el correo de notificación que me iba a llegar la paquetería y al siguiente día yo ya tenía estos dos perfumes en mi casa. Venían en esta cajita que te observas aquí. Esta es la presentación de los perfumes. Vienen en una caja, una era mate. La otra es más luminosa o más lustrosita. Esta es la presentación de los perfumes. Y te cuento un poquito dónde me coloco yo estas fragancias para que duren un poquito más. Sobre todo la esencia. Lo pongo en la parte trasera de mis oídos. También lo voy a poner en la parte del pecho, cercano al corazón, porque ahí tenemos latido. También a veces lo pongo un poco en los pulsos, en el cabello y me encanta ponerlo en los hombros porque ahí es donde yo alcanzo a detectar el aroma. Ese es para mí. Ya te diste cuenta cuáles son, pues digamos, los puntos más focales de la aplicación de un perfume. Por lo general, donde tengas un pulso, ahí es como la parte idónea y también donde guarde un poquito, digamos, la exposición al sol para que no se volatice tan rápido. Un tip es que te pongas un poquitito. Cuestión de casi nada. En el cabello, nada más tengan mucho cuidado porque si la fragancia que ustedes están utilizando trae mucho alcohol, lo que va a hacer es resecarte el cabello. En el caso de dosier, no trae casi alcohol. Ahorita te voy a decir la cantidad de ingredientes y en el orden en el que viene. Eso me encanta. Y como trae esencias, de hecho, no sé si ustedes pudieron observar que hay una partecita donde se ve un poquito más brillante el cabello, precisamente porque es una especie de aceitito. Te cuento un poco sobre quién es dosier y cuál es la filosofía. Que ellos manejan precisamente para ser como un tanto más asequibles o digamos, pues sí, menos costosos las fragancias y que la gente podamos tener perfumes de alta calidad, que no nos cueste medio riñón porque hay unos perfumes que, ay Dios mío, de verdad, o sea, hasta los ves y dices, como que se me antoja ponérmelo, pero como que se me antoja mejor que me dure un poquito más. No lo hagan los perfumes una vez abiertos, si no los guardamos en un lugar estratégicos, van a ir perdiendo poco a poco precisamente las cualidades o las características de las fragancias. Entonces es bueno que vayamos abriendo uno u otro conforme, pues digamos, nos los vamos a poner. A veces es bueno tener dos fragancias, mismo dosier te dice, combínalos para que tengas una fragancia personalizada. Entonces, bueno, una de sus filosofía o de sus eslogan es, dile sí a oler bien, no tienes que pagar una fortuna. Y eso creo que es bastante bueno. Dosier se funda, es lo que estoy leyendo aquí, con el deseo de hacer que las fragancias de primera clase fueran asequibles a todas las personas. Como apasionados de las fragancias, les resultaba imposible ignorar los elevados precios que usualmente se observan en el mercado. Se dieron cuenta de que los perfumes se venden por encima del costo real, ya que pues esto de las marcas es lo que realmente lo incrementan o los envases que son súper lujosos. Por eso te comentaba que ellos hacen como unas propuestas bastante minimalistas, tanto en la botella como en la caja, sin que esto le reste la calidad a lo que realmente nos importa, que es el perfume. Y dice, es hora de decir adiós al sentimiento de exclusión, que no nos deja experimentar fragancias de primera calidad. Con Dosier podrás darte el lujo de disfrutar un perfume natural, ético, duradero y de alta calidad. Me gusta porque es cruelty free y porque es vegano. Viene toda la explicación de quiénes son, su transparencia, lo que representan. Y me gusta que es un trabajo artesanal, es decir, todos estos productos se van a hacer no en volumen, sino que van a ser de uno por uno, hechos por manos de artesanos. Eso me encanta. Están elaborados en Francia. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Buenas noches, señor! Lo cual es muy importante porque ya sabemos que Francia es uno de los sitios icónicos para la producción de perfumes. Y nos comenta Dosier que nunca sacrifica la calidad ni recorta gastos. ¡Nunca! Aunque el precio de sus perfumes esté por debajo de lo que estás acostumbrado, cada frasco de perfume de Dosier que compres estarás tú recibiendo como consumidor un perfume de la más alta calidad procedente de Grace, Francia, que es la capital mundial del perfume. Nos cuenta también que los perfumistas tienen en cuenta los más altos estándares de calidad y que al igual que la mayoría de las marcas famosas, utilizan las concentraciones más altas para garantizar un efecto duradero. Yo no es la primera vez que los utilizo. Ya saben que quienes me conocen, yo hago reseñas en donde los productos, por lo general, a menos que sea una primera impresión, yo los estoy aplicando durante varios días en diferentes circunstancias. Y ya he traído ambos porque yo tengo el Citrus Green Apple y el Fruity Oak Moss, que son estos dos. Y ambos los he utilizado. De hecho, yo no soy como muy dulce los aromas. Sin embargo, este del Fruity Oak Moss me encantó. De verdad huele delicioso. Y este de acá, bueno, súper fresco. Ahorita te voy a decir cuáles son las variables que tenemos de esos dos. Siguen las estrictas políticas de seguridad cosméticas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, lo cual garantiza la calidad de esos productos, porque sí. Si algo tengo yo bien claro es que en los Estados Unidos los estándares de calidad es muy alto. Es decir, no entra cualquier marca ni tampoco se les permite pues que lleven ciertas prácticas que en otros países. Entonces, pues si son permisibles, fragancias son veganas, ecológicas al 100%, no tóxicas y libres de maltrato animal o cruelty free, por lo que puedes darte un capricho sin sentirte culpable. Si a ti no te gusta un aroma, es algo que me encantó de esta marca. Ellos lo donan a fundaciones y a ti se te devuelve tu dinero de manera íntegra. Con el simple hecho de que digas, ¿sabes qué? El aroma no me gustó. Creo que no es lo que yo estaba buscando. Ellos te devuelven al 100% tu dinero. Y entonces, estos perfumes no es que se vayan a tirar como lo hacen muchas marcas para que no se les clonen o para que no se abarate su producto. Ellos sí lo van a estar regalando a una persona para que el producto no vaya a ser como desechado nada más, porque sí. Como ellos mencionan a lo largo de toda esta descripción que hacen sobre su filosofía, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su objetivo y su propósito. Dosier, pues bueno, su marca manda las cajitas que también son bastante minimalistas, al igual que la botella, y dice aquí un mensaje que nos comenta, Iconic Essence Designer Quality, no Mark Ups. Están vendiendo lo que realmente es relevante, que es la fragancia que viene dentro de los perfumes. Y además, la botellita, como te dije, es muy limpia, muy fácil de que la puedas tener. A mí me parece súper coqueta y bonita. Y tiene algo muy particular que me encantó, que es precisamente un tapón que es imantado, lo cual hace que selle súper bien y que entonces la fragancia no vaya a ser tan volátil. Y eso me pudo enamorar del producto ya nada más. Por eso yo dije, wow, con Dosier, me encanta. Y la verdad es que yo el otro día me metí a bañar en la noche, pero antes de irme a dormir me meto a bañar, me pongo todas las cremas, todo el menjurjero, que ya saben que se pone uno. Y entonces me pongo la fragancia de Dosier. Esa ocasión me puse el de Citrus, Citrus Green Apple. Y eran como las 4 de la tarde del otro día. Saludo a mi hermana, ya saben, beso, papacho, todo. Y me dice, qué rico hueles, qué perfume traes. Y yo dije, bueno, pues desde las 8 de la noche con todo. Y también, quieran que no, toda la gente transpiramos, por menos que sea. Yo casi no transpiro, pero sí, sí, obviamente llegas a sudar. De 8 de la noche a 8 de la mañana, que yo me lo puse, ya estábamos hablando de 12 horas. Y si hablamos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, estamos hablando de 8 horas más. Es decir, 20 horas tenía yo con el perfume y seguía estando latente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues traigo unos perfumes que me mandaron para que les hiciera revisión. Y me dice, huelen súper rico, pásame el dato, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a duración, yo te puedo decir, de hecho, cuando un perfume es muy volátil, tú dejas de percibirlo. Y este, aunque el cuerpo y el olfato se acostumbran al aroma, la realidad es que, yo vuelto para algún lado, sobre todo con este tip que te dije del cabello, e inmediatamente siento el aroma que está ahí, ahí latente. De los dos que yo pedí, este es el más costoso, que es el Fruit Cogmos, pero es por el tipo de ingredientes que tienen. Porque el perfume que está en la historia de las notas olfativas, que son similares a este de Fruity, espero estarlo diciendo bien, es el Creed Perfume, que es el Aventus para mujeres. Y quiero que sepas que este Creed, el Aventus for hair, de 75 mililitros, estos traen 50, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en consideración. Traen 50 mililitros, pero este, por 25 más, te está costando en el Palacio de Hierro, porque hay algunos perfumes que no los encuentras, si no es en el Palacio de Hierro o en Liverpool, está en 8,420 pesos. 8,420 pesos. Versus el precio que tiene aquí de 1,199, si mal no recuerdo, déjenmelo verifico, porque capaz que les doy otro precio y ustedes al rato me dicen, ven, es que la Mónica dijo que costaba tanto, 1,199 pesos exactamente, es decir, casi 7.5 veces más el de la marca. Este, por ejemplo, trae las notas de cabeza, corazón y de fondo, te explico así rapidísimo para que entiendas sobre los perfumes. Las notas de cabeza son los primeros que vas a percibir, pero esos son los más volátiles. Ajá, son los que se te van a ir rápidamente, los vas a percibir muy pronto, pero también son los que menos van a permanecer, como en el cuerpo adherido. Y luego las notas de corazón, que es, digamos, la nota que queda posterior a cuando se van estos de cabeza y que te dan como esa sensación de si el perfume es, digamos, una frutal amaderado de los condimentos. Ahorita se me fue el nombre, no son condimentos, pero sí, por ejemplo, que de pronto huelan a clavo, que de pronto huelan un poquito, pues, más especiados, especiados. Y por último, irían las notas que son de fondo, que son aquellas que permanecen de principio a fin, pero que son las últimas en percibirse, porque lo primero que vas a estar oliendo o que va a estar llegando, obviamente, son las notas de cabeza o de salida, que así se conocen también, que son las que están como en el inicio del perfume, desde que te lo pones, como hasta los 45 minutos, aproximadamente una hora, esto ya dependiendo de la calidad del producto que están metiendo en esencia. Posteriormente vendría el de corazón, que es el que cuando se volatiza este aroma, que va de entrada, que es el primero que tú recibes y que dices, ay, huele fresquito, ay, huele muy dulce, ay, huele como madera. Ok. Después va a venir ese, esa segunda, pues, aire, se puede decir del perfume, en donde tú ya vas a estar percibiendo lo que viene como el medio, es decir, aquellos que ya están un poquito más aceitosos. Entre menos aceitosos sea, más volátil va a ser. Es decir, si está más como concentrado en agüita, pues, obviamente va a ser más fácil que se volatice a que se vaya si está en aceite. Y, por lo general, las notas de fondo están elaboradas con aceititos, con esencias. Y este, por ejemplo, el Fruity Oatmos, trae notas de cabeza, que es una de manzana verde, bergamota y limón. Va a ser un perfume que de inicio huela fresco, pero como trae notas de corazón de durazno o melocotón con rosa ylang-ylang, que es una flor también, entonces de pronto vas a estar como que huele como entre dulcecito, huele como entre fresquito y como notas de fondo trae al miscle musgo de roble, pachuli y sándalo. Es decir, las esencias también de cierta manera son entre amaderadas, pero sobre todo son muy frescas. El musgo hace que sea como más fresquito, como más agradable a el olfato desde mi punto de vista, porque esta es mi preferencia, recuérdalo. Estuve observando, por ejemplo, el de Donna Carraghan de New York, que según yo, este daba un poquito, un poquito al aroma, pero ya vi que no, que está más bien pensado en un perfume que es muchísimo más caro o más costoso. Comenta como ingredientes, primero son esencias. Entonces estos son perfumes, son concentrados, son mucho más concentrados y trae esencia de corteza de canela, esencia de madera de cedro, esencia de limón, esencia de caléndula, yo me imagino que algún tipo de concentrado para hacer que todo eso se nivele, hedión, biosambre, algunos como alcoholes y pues ya vienen también el amber coke y demás, ¿no? Entonces, versus lo que nos dice acá, por ejemplo, Donna Carraghan, es que este trae alcohol como primer ingrediente cuando estos traen esencia. Dejen veo el otro perfume, que sí, también trae esencia de pimienta de rosa, esencia de madera de cedro, esencia de limón, esencia de naranja, esencia de patchouli, hedión, etcétera, y ya hasta como en el décimo trae un tipo de alcohol y ya después trae cuestiones florales o florol, etcétera, pero en sí los primeros ingredientes que tú vas a encontrar en estos perfumes de dossier son las esencias, entonces, sí es muchísimo más costoso el proceso de hacer una esencia que hacer un un agua de perfume, por ejemplo, porque tú estás viendo que los primeros ingredientes que vamos a encontrar en los perfumes reconocidos es que traigan alcohol. Quiero revisar otros perfumitos que tengo ahí para ver también el orden. Dame unos segunditos. Para no mencionar mucho las marcas, porque lo que quiero es que enfoquemos nuestra atención en dossier, pero sí es importante que tú veas. Ya revisé yo también el otro que tengo allá de Versace, tengo el yellow, este que tengo aquí, este de Tommy y este otro de la línea de Mochino. Todos como base principal, el primer ingrediente que van a traer es el alcohol de Nath. Todos, sin excepción. Ya después trae el perfume, por ejemplo, en el caso de Versace, que aquí sí viene un alcohol, luego después viene la fragancia y luego después viene el agua. Todos vienen exactamente con la misma línea de poner primero el alcohol, lo cual pues obviamente de cierta manera vuelve al perfume un poco más volátil y menos concentrado y por ende menos costoso. Este de Dolce & Gabbana, que es el Light Blue Dolce & Gabbana, es la versión del Citrus. del Citrus Green Apple. Este trae la nota de cabeza, la manzana verde, la lima y el cedro. Y luego las notas de corazón trae el Blue Bell, Jasmine y la rosa. y las bases o las notas de salida que te decía es el ámbar, trae musgo y trae corteza de cedro. Entonces, este es súper fresquísimo, igual que este, este era de mis favoritos. Ya no lo he comprado últimamente porque pues tengo como se dieron cuenta ustedes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis perfumes que todavía no me he terminado y estos dos que acaban de llegar. El de Light Blue, déjenme ver el precio, yo lo tenía por aquí porque sí me di a la tarea de investigar el de Dolce & Gabbana. Tararán. En Liverpool está el de 100 mililitros en 2330 y este de 50 mililitros está en 599. Sí, sí sería la mitad pero, pero, lo que te estoy comentando es que estos traen las esencias muchísimo más, muchísimo más concentrados, o sea, es una diferencia tremenda. Lo que estaba viendo yo aquí en cómo te explican los grados de concentración del perfume es que vienen, por ejemplo, los que menos concentración tienen es el Eau Fracher, que es el agua fresca o el agua como especie de colonia. Dice que es donde la fragancia está más diluida y tiene entre el 1 y el 3%. Se estima que toda la fragancia va a durar aproximadamente una hora, entonces es como cuando nada más queremos como que oler limpio en ese momento y vámonos recio. El agua de colonia es un concentrado entre el 2 y el 4%. Estas pues también van a tener una duración aproximada de 2 horas cuando mucho y pues estas te las recomiendan por ejemplo en verano. El agua de Toilet que es la concentración de aceite más elevada entre un 5 y un 15%. Esto dura un aproximado de 3 horas así que lo estés oliendo de manera muy muy concentrada y luego viene el agua de perfume que son todos estos que yo te estuve enseñando. Déjame ver nada más que el de Tommy Girl es un agua de Toilet y este es un agua de perfume o agua de parfum Eau de parfum este también es un Eau Toilet y este es un Eau de perfume entonces cuando tú veas Eau de perfume es donde viene la concentración casi más alta porque estos traen el 15 y el 20% y dura de 6 hasta 8 horas y ya el que es como que el top 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 son los extractos que solamente se venden en formato de elixir que traen 30% de esencia y que es mucho más costoso entonces estos dicen que son perfumes y por lo que yo estoy viendo que dice que son esencias 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 creo que este sería un concentrado todavía mucho más alto que por ejemplo esta marca entonces en eso no digamos ya nada más los precios sino la duración yo lo huelo y lo huelo porque aquí yo le puse un poquito para ver cómo eran las esencias cuando recién llegaron y todavía permanece te digo porque me encanta que trae esta botellita que hace click y que cierra perfectamente tú los puedes buscar por el www.dosier te voy a estar dejando el link acá abajo y creo que tienen promociones ahorita lo que yo estaba viendo es que si comprabas en el buen fin dice compra 3 productos te dan el 15% compra 4 te dan 20% compra 5 y te dan el 25% de tu compra total entonces ahorita si tú querías a lo mejor hacer regalitos que no sean tan costosos esta es una muy buena o una excelente opción porque estás regalando un producto de alta calidad con un concentrado de perfume excelente y exquisito que además viene en un formato súper práctico y que estoy segura que la gente quien se lo des o que te lo autorregales lo van a amar estoy muy muy segura y obviamente dosier es un producto no porque me lo hayan mandado en colaboración de verdad ustedes saben que lo que no me gusta yo se los comento pero obviamente también tengo que reconocer el esfuerzo que las marcas están haciendo por competir con los grandes gigantes y al igual que mi canal que es un canal pequeño estamos haciendo todo lo posible por darles la mayor calidad con el mayor beneficio también y dosier lo hace a un costo mínimo a comparación de como lo hacen las demás casas perfumistas este de dosier tanto el Fruity Augmos como este que es el Citrus Green Apple son dos productos Money Cosmetics approve y yo cierro esta emisión agradeciendo dosier la confianza que tuvo en mi canal pero sobre todo el haberme permitido conocer su marca porque me voy a ahorrar unos buenos pesos ya están viendo ustedes que si soy también como muy adicta a las fragancias yo no puedo salir de mi casa sin perfume no sé ustedes de verdad algo que me da mucha certeza y que me hace sentirme no empoderada pero si más segura más fuerte en cuanto a mi personalidad es el perfume creo que el perfume dice mucho 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 de nosotros el tipo de notas que utilizamos el tipo de aroma que dejamos eso da también una presencia el perfume viste el perfume te da un halo distinto hoy me puedo poner este mañana me puedo poner este otro día me puedo poner otro y eso va a hacer que tenga una mística distinta en mi personalidad entonces padrísimos los productos de dossier muy recomendables gracias por la oportunidad sobre todo por haberlos conocido y pues espero que les haya gustado a ustedes este video díganme que piensan acerca de esto les mando besitos bendiciones gracias por haber estado aquí ya saben que yo los espero en la siguiente emisión de Mónicos Meris no se pierda cuídense mucho buena vibra bye bye que no se pierda